Mientras que uno aclava a otro sin medir cambia la forma adecuada Siempre hay un posto y un palo por ir y venir, siempre hay un cierre cerrado No sé, malo, viejo oscuro, solo parezco ser y que si quiero voy Decime a lo mejor y lo peor deja que yo vente a ustedes Y lo que quiero es decir, sin el sueño Y buscó, buscó Consciente de mi inconsciencia me creo sin ti y subo mucho más alto que ayer Llevo al extremo, lo paso y empiezo a sentir que con los ojos cerrados Sente Sí Abro el posturero, mis cristalos No sé, sin el sueño Decime a lo mejor y lo peor deja que yo vente a ustedes Y lo que quiero es decir, sin el sueño Oh, 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 oh De buscar, de buscar Buenas noches, señoras y señores Dame un poco de ayuda Y lo que quieras que pisen Sin el suelo ¡Fuerte! Sin el suelo ¡Ay! Y lo que quiero es que pisen Sin el suelo ¡Más fuerte! Dame una palma hasta el fondo ¡Fuerte! ¡Fuerte! Sin el suelo Y lo que quieras que pisen Sin el suelo Y lo que quieras que pisen Sin el suelo Y lo que quieras que pisen Sin el suelo Y lo que quieras que pisen Sin el suelo ¡Fuerte! 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 Y lo que quieras que pisen Sin el suelo Bajos y guitarras Sebastián Matador Niño Cáceres Teclados, bajos y voces El señor Macabre Es la batería El búho Agostín Rosina Y siempre desde el cosmos Pero en este momento de Villaluro El que late ahí Gabriel Ruiz Díaz Y no te entiendes que pises ¡Oh! ¡Oh! ¡Sirenso! ¡Sailor! Buenas noches Felicidades a todos Nos vemos pronto Hasta siempre amigos Gracias 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 Gracias